¡Suscríbete! Cuarto aniversario de Telecinco. Y además, grandes sorpresas con goma espuma, la trinca y dos maestros del humor, Tip y Cole. Y todavía más. Amigos, los invito a seguir la fiesta en el cuarto aniversario de Telecinco. Nos vemos. Mucho que ver y recordar de Telecinco. Famosos que nacieron con nosotros, tomas falsas inéditas y antológicos patinazos de verdad. Superproducciones y éxitos que confirieron un estilo distinto a esta pantalla, marcada por el color, el desenfado, la alegría y la belleza. Un estilo que reinventamos cada día porque queremos seguir a vuestro lado todavía muchos, muchos años más. Vengan ustedes al feliz cumpleaños de Telecinco. ¡Feliz cumpleaños de Telecinco! Gran gala, cuarto aniversario. Un superespectáculo hecho de amistad y cariño. El miércoles a las nueve y media de la noche en Telecinco.